¿Qué es la crisis en Venezuela? Una aliada, ella es Celia Mendoza. Celia, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Fíjate, Celia, ¿cuáles son los puntos que se estarían tratando entonces en esta sesión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Así es, realmente esta es una reunión estilo ARIA, es decir, que no es oficial dentro del Consejo de Seguridad. Se da después de que esta mañana el Consejo de Seguridad se reuniera para hablar acerca de la corrupción y el conflicto como un tema general que amenaza la paz y seguridad, que es uno de los temas fundamentales y de los objetivos del trabajo del Consejo de Seguridad. Durante esta reunión la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, espera tratar de que se tome de alguna forma más énfasis en la situación que está viviendo Venezuela, cómo afecta a la corrupción y cómo esto impacta no solamente a los residentes, a los ciudadanos venezolanos, pero también a otras naciones. Este es otro esfuerzo por parte de los Estados Unidos para traer el tema de Venezuela dentro de la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hasta el momento no hace parte. Y esta reunión tiene como objetivo fundamental no solamente denunciar las acciones de corrupción utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro, pero también escuchar de aquellos que han sido víctimas de ese proceso de corrupción, no solamente en el sistema financiero, que es uno de los ángulos que se va a tocar con la presencia de uno de los miembros del Departamento del Tesoro, quien asegura estará denunciando nuevas estrategias, cómo el gobierno de Nicolás Maduro se adueña de fondos públicos, así como donaciones, cómo utilizan el sistema minero y de oro para tratar de utilizar y maldezar fondos que terminan siendo utilizados por el gobierno de maneras ilegales hasta cierto punto. Al mismo tiempo, esperan tratar de mostrar cómo esta corrupción también afecta directamente la ayuda humanitaria en los servicios de salud y alimentación. Y esto es fundamental en un día como hoy, cuando la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su primera intervención en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ha asegurado que han recibido reportes en su oficina de personas que han muerto en Venezuela debido a la falta de alimentos y que esta es una preocupación que sigue creciendo en esa nación sudamericana y en especial en la región que enfrenta la migración masiva de venezolanos. Unas reuniones como estas, presentaciones de altos comisionados de las Naciones Unidas, de organismos y misiones de las Naciones Unidas, podría motivar a que el tema pase de estas sesiones, como tú dices, que es una sesión no oficial del Consejo de Seguridad, pero podrían elevarse a una instancia mucho mayor como la Asamblea General. Eso es algo particular, el Consejo de Seguridad, dentro de la manera en que está constituido, es uno de los entes más importantes debido a que crean resoluciones vinculantes que pueden llevar a acciones concretas. La Asamblea General de Naciones Unidas definitivamente es otro de esos grupos donde podríamos ver una acción simbólica por parte de los países. Entonces, es muy posible que este tipo de eventos, debido a la presencia de los países miembros del Consejo de Seguridad, que son representantes de los diferentes grupos de naciones que están en la Asamblea General, puedan tomar la información que va a ser presentada durante esta reunión para lograr eventualmente llevarlo frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, en especial en este momento en el que la preocupación crece, donde hay entes de Naciones Unidas quienes ya han hecho y han sonado las alarmas como es la Agencia para Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el mismo Secretario General de Naciones Unidas. Así que es muy posible que estas reuniones puedan ejercer presión. Sin embargo, lo que es claro es que hoy mismo la embajadora de los Estados Unidos enfatizó cómo ella siente decepción con el proceso que se lleva a cabo, no solamente aquí en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, pero también en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, debido a que ellos aseguran que ha faltado interés y trabajo fuerte para poder traer el tema de Venezuela, ya que ella hace un año, cuando era también presidenta del Consejo de Seguridad, ya que es una posición mensual que toman los países y que se rota, ella trató de presentar nuevamente este tema de Venezuela frente al Consejo de Seguridad y se le impidió llevándolo a una reunión al margen. Y ella aseguraba hoy, hablando con los medios de comunicación, que si hace un año le hubieran puesto más atención a esta situación de Venezuela, podríamos estar en otra posición actualmente, en especial debido a la crisis humanitaria que se vive al número de personas que están saliendo masivamente y cómo esto para ellas se está convirtiendo en un tema que afecta a la seguridad de la región. Bueno, vamos a estar bien pendientes de este caso y también de los avances en las Naciones Unidas sobre el tema de Venezuela. A ti las gracias, Celia, por darnos este contacto con este reporte informativo a esta hora. Gracias. Gracias a ustedes. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, hablando de esta sesión especial entonces del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tocan el caso de Venezuela.